Ayer el jefe de la oficina de la presidencia hablaba de que México sí está en emergencia y creo que se hablaba de la posibilidad de un plan B, un ajuste al gasto, de ser necesario y otras medidas. No sé cómo ve la situación de México ante el coronavirus. Estamos en una suma de crisis, hay una crisis económica porque no tenemos crecimiento económico, estamos ante retos de finanzas públicas inminentes porque ante esta expectativa del cambio y la paridad cambiaria la disminución del peso del petróleo, muy probablemente habrá menos recaudación. Eso va a disminuir el ahorro, la inversión y tendrá que haber ajustado el presupuesto en el gasto público. Las partes que comentó ayer el jefe de la oficina de la presidencia son muy importantes porque dialogamos sobre las 17 prioridades de la Agenda 2030 y esa es una agenda que no tiene sesos de partido ni ideología y que une a todos los pueblos del mundo y tenemos que tomar en cuenta todo esto, agravado por el tema reciente donde cada día se descompone más la pandemia y se van a tener que ir tomando acciones. Oigan diputado, ¿cuánto considera que debe de ser este ajuste en el presupuesto? ¿Ya lo han estado revisando? Eso lo veremos con el secretario de Hacienda cuando venga aquí, no me gustaría participar. Las finanzas públicas necesitamos revisarlas y a nosotros lo que nos preocupa es que están atrayendo recursos de tres fondos que se diseñaron para crisis. Uno, el de estabilización petrolera, dos, el de gastos catastróficos en el tema de la salud y tres, el fondo de los ingresos que tienen que ver con la recaudación. Queremos ver qué ajuste va a ocurrir en su momento del secretario de Hacienda. ¿Y con relación a estas medidas adoptadas por Estados Unidos del cierre de fronteras, qué impacto va a tener también hacia México? ¿Por qué pues? Estamos conociendo de medidas casi día con día. Y en esta relación tan importante de México-Estados Unidos, México-Unión Europea, seguramente tendrá repercusiones. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo internacional desde hace muchos años, desde, al menos lo conozco, desde la crisis que tuvimos al inicio de la década de 2000 a 2010. Y en el caso del 2009, cuando llegó el H1N1, se fue aplicando fase por fase de manera ortodoxa. Entonces el gobierno mexicano tendrá que ir anunciando, junto con el apoyo de los gobiernos estatales, cómo se van tomando las diferentes medidas en lo doméstico y en lo internacional, las repercusiones que ya empezamos a conocer. No es un riesgo que se propone que los pueblos que no pueden llegar a Estados Unidos puedan llegar a México. A mí me parece que es una ocurrencia, que tendremos que verlo con las diplomacias y las consecuencias del caso. Gracias. Gracias.